La presidencia decidió recategorizar a 105 agentes en dos categorías. Todavía queda pendiente a aquellas personas que están próximas a jubilarse y que todavía no han alcanzado su máxima categoría y esa es una promesa, digamos, del vicegobernador de que vamos a avanzar en ese tema y hasta fin de año posiblemente logremos compensar a toda esa gente que no ha llegado a su máxima categoría, como dije. Sí, algunos de esos 105 ya han alcanzado su máxima categoría y los que quedan más o menos estamos en el orden de unos 30 agentes más, o sea que son las personas que han quedado postergadas aún siendo categorizadas ahora con dos categorías porque han tenido categorías muy bajas y en el tiempo han quedado con una categoría 15 y la máxima nuestra es la 24. Así que todavía tenemos una deuda con esas personas y creemos que la vamos a levantar a esa deuda ahora hasta fin de año. Y solamente estamos revalorizando el empleo legislativo en su postergación de tantos años, unos 12 años y otros muchos más años sin haber tenido categorías. Con respecto a lo que se viene en el receso legislativo, ¿ya se tiene fecha? ¿Cuándo va a ser? Sí, el receso va a ser a partir del 18, en dos semanas, en turnos. La legislatura sigue funcionando, la mitad del personal, con acuerdo de jefes y directores, van a salir por tandas, como dije, una semana por turno. ¿Van a adherir ustedes al paro convocado por las centrales sindicales? Nosotros estamos esperando la convocatoria del gobierno y vamos a hacer la asamblea. Nosotros generalmente nos plegamos con asistencia. Nuestra modalidad siempre es asistencia y permanencia en el hall de la legislatura. La intersindical junto a los demás gremios, a los que ya estamos unidos, han decretado el paro para jueves y viernes. Es posible que los empleados legislativos tomen la misma determinación, tenemos que consultar con las bases.